Bueno, pues nada, después de 5 años he vuelto aquí al PELE y aquí tengo a mis amigos Doni. Buenas, Doni. Buenas. ¿Te has enterado de esto o estaba con el móvil? No, estaba con el móvil, sí. Estaba con el móvil, ¿no? Sí. ¿Y esta gente cómo se lo habrá pasado? Yo bien, no sé. ¿Tú bien? Yo genial. Bien. ¿Y esta gente se lo preguntaba? Vamos a ponerse. ¿Cómo se lo pasa la gente en el PELE? ¡Bien! Muchísimas gracias, el humor es medicina. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!